Vamos a seguir un poquito con más ciencia, ¿vale? Porque vamos a ver cómo se puede engañar al cerebro, Eduard, de una forma muy sencilla, ¿vale? Hemos grabado un vídeo que vamos a ver ahora mismo del hombre de negro, un vídeo normal y corriente, como señalando a cámara, por favor, ¿podemos ponerlo, Alex? Ahí está, perfecto, ¿vale? Qué bien señalada, madre mía. Qué bien señalada, qué maravilla, ¿vale? Y cómo sacamos ritos, ¿eh? Lo siguiente que vamos a hacer, que hemos hecho, es a este vídeo ponerle dos barras verticales, ¿vale? Eso crea un efecto en nuestro cerebro. Nosotros vemos esas dos barras verticales y lo interpretamos como si estuvieran planas en la pantalla, ¿vale? Con lo cual, todo lo que pasa por delante de esas barras, nuestro cerebro lo interpreta como si estuviera en tres dimensiones. Vamos a verlo. En un momento no lo hagas todavía, un momento, ¿por qué? Aquí han inventado el 3D, nuestros científicos, fíjate qué listos son, con dos cinta aislante que lo pongas en la tele. Ahí bien pegadas. Atención porque es el mismo momento de El Hombre de Negro y atención porque ahora lo vais a ver sin gafas en 3D. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Es el mismo vídeo, solo que esas dos barras hacen que engañan a nuestro cerebro. De igual forma, también tenemos un vídeo maravilloso mío, tirando pelotas a cámara, que también le hemos colocado. Vamos a verlo, fijad. De repente parece 3D. Ese efecto. ¡Oy, oy, oy! Ahí está. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bien tanto, qué maravilla! Los científicos han explicado que el cerebro miente constantemente y recordamos de la memoria lo más gordo, groseramente, pero olvidamos totalmente lo que es pequeñito y lo que es... O sea, que los detalles los olvidamos. Olvidamos a poco. No nos deberíamos de fiar tanto del cerebro, ¿no? Es que no tenemos otra cosa. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver. Es verdad. Ahí, ahí está, va. ¿De quién te vas a fiar? Una más, una más, atención. Y una más, un otro vídeo que hemos hecho con las hormigas. Por primera vez vais a ver a las trancas y barrancas en tres dimensiones, amigos. ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Hola! ¡Oye, que te huelen los pies contra las zapatillas! ¡Que estás cenando, dame una patata! ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Ha estado bien! ¡El 13! ¡Pero, pero! ¡Sí, señor! Una pausa y regresamos. ¡Gracias!